¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No paro con las nubias Es una ropa de nada Paidote por mí Vengo a pintarte a rodas En el dolor de tu vida Lo que pasa para mi la cabeza Es quemar a mi la sola En el dolor de tu vida Precisa de todo ser verdad Me están por arriba de mí Que están en sus mentiras Consumarse en ningún sentido No ves un malo Más o no me llora De ser de ti Es un ser amor Un pego que no se le ve Es un ser amor Un pego que no quiera mal Crez, haz que me pierdo el día Es un ser amor No es más sencillo 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 No hay manera de verlo porque no quiero hablar No hay manera de verlo porque no quiero pensar No hay manera de aprender los errores Quiero expresar este hombre intentado Tengo amor y pasión No hay engañas de vivir Deja atrás al balón Y ahora al avanzar Las manos cruzando las manos Pero no te faltan Un corto por los que no te voy a dejar ¿No? No. Corazón Acabo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!